Escucha el poder del Espíritu Santo en el silencio, siempre le pedimos a Dios, hoy vamos a escucharlo en silencio, concéntrate en guardar silencio. No le digas nada a Dios. Quedan tres minutos de silencio. No le digas nada a Dios. Queda un minuto en silencio. No le digas nada a Dios. Que se escuche únicamente la voz de los niños. De los niños que son ángeles, que hay que ser como un niño para entrar al medio de Dios.